En el mercado, tal como nosotros lo abordamos, en el mercado de oficinas existen dos tipos de edificios. El edificio prime, que está clasificado como A+, o A, y los edificios subprime, que son los que entran en la categoría B+. La diferencia principal entre estas dos clases son las dimensiones del edificio, el tipo de implementación que tienen, y para mayor detalle puedo decir que se consideran edificios subprimeadas cuando un edificio tiene una planta menor a 500 metros cuadrados. Dentro de esta planta, que es menor a 500 metros cuadrados, las oficinas o la división de la planta puede ir desde los 80 metros hasta los 250 metros cuadrados. En el caso de los edificios prime, por ejemplo, los A+, que es el top de la clasificación, su división de planta es de 400 metros cuadrados mínimo. Y la planta, el tamaño de planta, el tamaño mínimo es 750 metros cuadrados. Esas son las principales características que a la observación te pueden dar idea de lo que es un edificio B+, o prime. Sí, efectivamente, existe todavía el mercado de edificios B y C, que están caracterizados por ser ya edificios de larga data, muy antiguos, y donde inclusive conviven actividades diferentes como la de oficinas y residencial. Esos son los edificios, digamos, de categoría B. Y cuando hablamos de los C, estamos hablando de las casas-oficinas. Los B y C, efectivamente, no se están construyendo, son ya inmuebles que se usan para oficinas, pero que, como te repito, son de larga data y continúan usándose, y en nuestra parte estadística no los consideramos. Hay nuevos proyectos que se están haciendo con este tipo de edificios, porque el corte, el público objetivo, la demanda para este tipo de espacios es diferenciada a lo que busca un edificio prime, desde el tamaño de oficina que ofrece. O sea, en 80 metros cuadrados, en 100 metros cuadrados, estás orientado a una pequeña empresa o a independientes como abogados, contadores, arquitectos, estudios de diseño, marketing, ¿no? Es variado los rubros, pero que no necesitan mucho espacio, como sí lo hacen las corporaciones que toman oficinas en edificios prime. ¿Qué es el proyecto de la empresa? Sí hay una, no marcada aún, pero sí algunas experiencias de edificios corporativos fuera de las zonas tradicionales como San Isidro o Miraflores, así existe. La idea de ofrecer un espacio de este tipo está muy ligado a la demanda que puedas tener. Por ejemplo, el cono norte hace mucho tiempo probablemente ya requiera de una zona corporativa, probablemente de nivel B más por el perfil de los empresarios de la zona, pero esto tiene que estar sujeto al análisis de accesibilidad, de potencial constructivo, de crecimiento de la ciudad, de permisos municipales, y de alguna demanda que efectivamente esté interesada en este tipo de producto. Sí, debería seguir estable el crecimiento de los proyectos en B más. Es más, si hacemos un comparativo con los edificios prime, podríamos decir que las posibilidades de colocación más rápidas están en el cemento B más por el espacio que ofrecen. Son espacios más reducidos, está dirigido a medianas, pequeñas empresas, que son las que más abundan en nuestro medio y que están dando ese salto cualitativo de ocupar casas, oficina o un edificio.